Vamos a dejar algunas gelosas de este año Sí, pero va tranquilo De este año le vamos a dejar alguna cosa presenta Y lo demás, lo que digan muchachos de la punta Así que, espero que pasen bien Vamos arriba, consuman Vamos arriba, chupen Que nada de moda, consuman ¿Perdón? Muy bien, vamos arriba Gracias, doña Bastarda, eh Gracias, loco Pronta el alma para presenciar Y dar nacimiento Canción Que fue acierto Se pica un nuevo camino Que en que descrito Que hoy se largaron De un año tan complicado Como evasiva Vino a intentarlo Y un sueño se trae a tierra Con la exigencia de un rey doblado La lógica es el hallazgo Que hizo posible esta realidad Arriba Para empezar Empezar La historia La historia La historia La historia La historia La historia Dice amigos Que hoy preciso Alunado Sin tocar Se recibe Con solo una lección Fuego Tengo la etapa Donde siempre hubo Pero Tengo la etapa Porque esta noche Tengo la etapa Y un espumado Que ya se posó en mi pie Y así se atrevió a llegar Ya se inaugura La función Volvió a carnaval Volvió a carnaval Volvió a carnaval Buenísimo Retirada entonces De Murga La Lógica Año 2021 Creo que es el que vivimos Así que Vamos arriba Muchas gracias De vuelta A la barra mía Donio Bastarda Vamos arriba Toma Tome Tome Y toma Y aquello Y lo otro Y es inevitable Sentir Mucha euforia Cuesta casi el doble Tomar La derrota Somos indespuidos Los más Ofensivos Siempre que tratamos De recuperarnos De la realidad A veces perder No exige una competición Me supe quedar sin hablar Se perdió mi corazón Por ser especial Y en la gracia De ser mi poesía Voy condicional Por eso Tildado de amor La salida No la encontré Cuando me quise Comprender De que el éxito Es un aliado Y solo a su lado Puedo aprender Cuando desaparece Me veo cayendo Me veo cayendo Al vacío Sobran 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 Rebojados Argumentos El tiempo Y la razón Pueden paliar Seguir Sin cuestionar El resultado Es hacerse Es hacerse trampa Y no llenar Sin yo una mochila A mis espaldas Que se llena Que se llena Y es perjudicial Pero que desocupo Si le ofrezco A la alma Un baño De tranquilidad No patear El camino Descalzo Por las avenidas Que está lloviendo Y es ahí Que las ganas Revelan En una subida Será pues lo que hacer Y no retroceder Aunque supieran Que lo real Al chacé de perder Y si será tal vez Al final De lo mejor Que me pasó Me sentenció A encarar El debido Repaso Formular El supuesto Error Revisar Los posibles Detalles Responsables De estar Como estoy Extraer Del fracaso Que hoy Manda Esos grises Que debo Aclarar Y al Meclarse En mi Perseverancia Ya Ya Divisos Te voy A cruzar Sin dudar Muchos hay Que traerán El desprecio Patiliar Al mirar Tu progresar Deja 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 Si de momento Y sin perder Llamar Silencio El sabio Más grande Deja Que lo demás Saben Son palabras Muy livianas Se la lleva El aire Deja Realizar Aquello Que hace mal Es avanzar Con forma Y sin temor Es ausentar Al monstruo Que nació Y se alimenta Sin pierdo la razón Desobediencia Para desafiar Que al favorito Hacer tambalear Encuentrar Hacer marchar Una breve carta Sin firmar Para que distingas La inicial Es de puño Y letra Mi canción Para que recuerdes Que soy yo Y te esperaré Vaso un parón En alguna plaza O estación La ocasión Que ya se presta Para Revisar Un vuelo La pena Del pego La morga Se subió Se anima Continuar La lógica Será Confío Que el tiempo Sanará El dolor Cavegando Y despedir A cañar Amor El dolor Cavegando El dolor El dolor Es de puño Es de puño La pena De puño En la plaza De puño El dolor De puño El dolor De puño Se anima A cañar